Cada noche sueñan con abrazarlas, sus ilusiones se ahogan en lágrimas, cada día que pasan una apuñalada, para aquellos que la amaban, se te atan de pierna y los días pasan, pero siguen luchando para encontrar su vida, maldita la hora en que su cabecita no se daba ni cuenta de lo que sucedía. Y en la calle se quedó, esta noche ya no volvió, en un callejón oscuro se quedaron sus miedos, y si mis calles son alegres, siempre quedan algunas, donde se esconden almas que son tan oscuras, que son capaces de quitar toda una vida, en vez de terminar ello con su amargura, que es malo día, estando de menos Marta, no te preocupes por nada, chiquita y descansa. Gracias. Gracias. Ya van cayendo los rayos de Lorenzo, Gracias. Ya van cayendo los rayos de Lorenzo, Y en la inmensa oscura, Pa' que quiero los dineros, pa' que quiero dos pesetas, y con este rinconcito, hoy he visto más riqueza. Hoy he visto más riqueza Con esta bella y divina fuerza del sol Hoy quiero componer una historia de amor Ya verás qué bonita Él iba de madrugada por un callejón Y ella estaba sentada en un escalón Y ni se conocía Él y ella se miraron Al cobijo de una noche fría Ella y él no se besaron Pero ni cuenta qué hacía Se agarraron de la mano Con besaron su retina Sonrieron con sus labios Y se unieron de por vida Y hoy aquí siguen paseando Cogiditos de sus manos Con setenta y tantos años Se siguen emocionando Al ver este caloncito Que tan solo tiene sitio Pa' el amor que aquí naciera El amor de Juan y Eva Tú que miras a la gente por encima del hombro Tú que piensas que después de ti Ya no existe nada más Es la nada que se esconde Tras tus dos ojos Es dos ojos que yo te abriré Pa' mostrar tu realidad La realidad es al vacío Y por más que tú rebukes No existe nadie a tu lado Es la elocuencia que resuma Tu foro envenenado Y no eres más que un desgraciado Un desgraciado por los dineros Un desgraciado por los poderes Un desgraciado por la codicia Un desgraciado por pensar Que tú solo tienes Y eres esclavo de tu puta avaricia Es la avaricia que se come tu pena Por esa pena donde hierve tu envidia Y que esa envidia alimenta tu pena Pena de no sentirte libre Y de vivir tu vida sola Tus pantalmas te tienen preso Y la libertad no se compra Que por más que la luna se vista de estrella Y que toda la gente me tire más detrás De tu vaso de ar O que el amo del viento Critique a mi alma Con esas palabras Que hieren el alma Que hieren el alma Que tire mis piedras Sobre mi dejado Que a mí no me importa Si viene de mano Desde que no es mi amigo Y sea que me escucha Le da por pensar Que la tuya es no mamada Ni palada Le escucha lo que digo Que no me importa Que a mí no me importa Que no existe una luna Ni un amigo de estrella Ni ninguna toquea Que se fuente tan alta Que no pueda alcanzarla Pa' rosar con mi yema Que no me importa El sol se va endureciendo Y ya va tornando el cielo Del color del mismo fuego Susurrando va lo viento Y se asoman los luceros Al barbón de mi silencio Ya suspira la guitarra Pues llega la noche amarga Que pone fin a mi canto Hoy mis notas no se acaban Mis notas no se acobargan Y esta noche no callamos No callamos porque mi teatro No está terminado No callamos porque mi teatro No está terminado No callamos porque el carnaval Pa' mil siempre es sagrado No callamos porque el carnaval Pa' mil siempre es sagrado No callamos porque estamos Unas citas de mentiras No queremos más subvenciones Le digo yo a mi ayuntamiento Pues que no ves que poco a poco Mi carnaval se va muriendo Ya se va esta tiza bohemia Si tú quieres luego nos vemos Que no cobro ni dos reales Mas siempre me encontrarás En la calle ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!